Dile a Eli, decide hoy mismo Cuando estés con él dile, cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos Andame y dile Andame y dile Andame y dile Es a mí a quien quieres, a mí a quien amas Cuando estés con él, cuéntale, dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile, dile, dile que es a mí a quien amas, dile, dile, dile que es a mí a quien amas, dile Dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile que es a mí a quien amas, dile, dile Quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos Andame y dile Que es a mí a quien amas, a mí a quien amas, y a nadie más Y si me pego ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.